¿Qué es la casa de los famosos? La jefa está en Twitter, recuerden que es la jefa TLMD y además como estamos viendo dice, los habitantes de Twitter, estoy investigando un posible complot en la casa, esta noche les informaré durante la gala si se rompieron o no las reglas. Los espero a las 7pm por Telemundo. Esto quiere decir que el día de hoy veremos si la jefa o no sabrá si hay un posible complot por parte de cualquiera de los integrantes, puede ser Rey Grupero, puede ser Pepe y más integrantes. Por lo menos deben ser dos personas que realizaron esta situación y por esta misma situación pues mandaron este comunicado posible complot en la casa de los famosos. Que al final de cuentas veremos el día de hoy qué pasa y contra quién. Pues contra quién no afecta mucho debido a que ellos no les va a afectar pero sí a los que nominaron y más que nada solo van a anular los votos y ya no es como que los van a meter a placa a ellos. Solamente si ellos están en riesgo de nominación, sí. Pero díganme ustedes en todos los comentarios qué opinan. Recuerden que Rey Grupero no puede estar nominado esta semana y pues avanzará a la semana 3 para ver qué sucede en la siguiente semana. Díganme en los comentarios, los estaré leyendo, suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos en un próximo video, chao chao.